Nunca he sabido cómo empezar este tipo de pláticas, la neta este vídeo va a ser más o menos algo como que una plática que voy a tener conmigo mismo porque la neta estos últimos días me estaba preguntando que si por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, los voy a poner en contexto la neta mi vida es una vida súper normal, yo antes de empezar a hacer los vídeos el año pasado pues en sí mi vida era esta mi vida era levantarme la mañana tipo 6 de la mañana, irme a trabajar, trabajar 8 horas, llegar a casa, comer y dormir siguiente día hacer lo mismo, siguiente día hacer lo mismo, siguiente día hacer lo mismo siempre he sido como que un robotito haciendo siempre, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo y siento que debería de tener ya mucho más claro pues qué es lo que quiero realmente para mí, para mi futuro y pues ahorita pues se los digo así abiertamente, la neta no tengo claro en sí qué es lo que quiero para mi futuro antes de empezar a hacer los vídeos me pregunté a mí mismo, oye tienes un hobby, oye qué es lo que te gustaría hacer qué quieres para tu futuro, pues me pregunté lo del hobby y pues realmente no tenía ningún hobby la neta yo no salía a hacer ejercicio, casi no salía con mis amigos ni nada, solo iba a trabajar, comer y lo, solo iba a trabajar, comer y dormir y el siguiente día lo mismo entonces pues yo ya, ya tomándose en cuenta y mirando las oportunidades que uno podía tener pues empezando a hacer vídeos en en youtube, que en facebook y así, pues tomé la decisión de aprender a hacer vídeos cuando estaba más chico, la neta siempre pensé, siempre había visto a los vatos, a los youtubers y así de que hacían vídeos y se me hacía chido, pues yo miraba su contenido y siempre he dicho entre yo y mis amiguitos, siempre hemos dicho de que no hay que hacer vídeos, no hay que hacer vídeos, pero nunca nos habíamos animado nunca hemos tenido la iniciativa realmente de hacerlo pues y el año pasado pues yo dije que wey pues yo voy a hacer vídeos ¿por qué? porque pues quiero aprender y pues realmente ahorita ya tengo casi tres años trabajando en construcción lo que viene siendo el área de carpintería en forming normalmente para tener toda la información necesaria obtener una habilidad sobre alguna cosa que quieras hacer en tu vida eso te toma aproximadamente cinco años para tener toda la información necesaria o más o menos estar o decir que ya tienes experiencia haciendo las cosas entonces ahorita yo ya tengo tres años trabajando en construcción pues yo ya puedo decirte que yo sé una que otra cosa pero realmente en sí a lo que yo leí en el libro me faltan otros dos años para yo estar pues ya totalmente, no totalmente sino poder decir que yo tengo ya pues más o menos experiencia y que ya no se me pase nada pues entonces yo teniendo eso en mente de que yo antes de empezar a trabajar en construcción yo no sabía nada y ahorita ya sé un poco de construcción y digo wey ya se ha avanzado un montón, la gente se ha aprendido un montón ya se ha resolvido un montón de problemas en construcción que yo jamás me pensé que iba a poder resolver o que iba a tener la cabeza para hacerlos porque jamás lo imaginé entonces yo al tener eso en la cabeza pues dije wey la gente quiere hacer videos, quieres aprender a editar, quieres aprender a hablar en frente a la cámara pues si quieres aprender a hacer todo eso la gente tiene que empezar a agarrar experiencia entonces hagámoslo, subamos videos, no importa que no nos dé vergüenza así vamos a aprender, todas las personas han empezado así así que dije wey pues voy a empezar a hacer eso y voy a tomar los videos como si fuera mi hobby la neta cada vez que me pongo en frente a la cámara me da más chingvergüenza o cuando uno de mis amigos me dice cosas así de los videos de que oh wey de que toma, haz un video de esto, haz un video de aquello pues la neta me siento super chido de que me digan o se tome la importancia de decirme o de quererme ayudar sobre los videos pero al mismo tiempo me da mucha vergüenza porque siento como que soy una persona super penosa y que me digan a mi cosas así sobre el YouTube pues me da super muchísima pena pues si se han dado cuenta los últimos videos los he estado haciendo de que sentado aquí en la silla hablando frente a la cámara pues ahorita ya me estoy sintiendo un poquito mejor ya hablando ya hablando frente a la cámara pues porque aquí a mi alrededor pues no hay nadie, estoy hablando así como que nomás conmigo y se me hace super chido pues ahorita ya tengo como 10 meses haciendo videos y pues la neta he tenido así como que rachitas en los que le he dedicado mucho tiempo a los videos de que una, dos, tres semanas de que me he dedicado todo mi tiempo libre todo mi tiempo libre a los videos y también me he tomado de que una o dos semanas en los que subo un video y ya le tomo una importancia y a la otra semana subo un video y ya le tomo una importancia pero pues siento que debería ponerle más importancia ya que pues a lo que viene siendo YouTube yo si lo veo bien a largo plazo pues la neta si me gustaría seguir subiendo videos pues en 5 años, 10 años me gustaría seguir subiendo videos porque la neta cada vez que yo me siento aquí o cada vez que me pongo a hablar en frente de la cámara pues ya la neta yo ahorita ya estoy agarrando un poco de confianza sobre ello y pues al momento es que estoy editando y que subo el video pues la neta me emociona machín porque cada vez que estoy haciendo un video nuevo ya normalmente me meto a videos en YouTube y escribo, ¿cómo editar un video? y me pongo pues a pensar, me pongo a aprender o cada vez que veo un video ya en YouTube ya no nomás lo veo por la información que me está dando sino la forma en que los otros las otras personas están haciendo sus videos de que en las transiciones que hay de un video a otro de la forma en la que le hablan de frente a la cámara de sus movimientos de que tiene una lucecita ahí atrás de que tiene una lucecita aquí enfrente y así pues la neta me emociona machín he estado viendo también pues cámaras la neta me emociona mucho eso de tomar fotos me emociona machín ese pedo de tomar videos y siento super chido pues siento como que esto de hacer videos pues la neta me está gustando mucho pues pero en sí, hay días que yo me siento super bien en la construcción y digo, wey, la neta quiero hacer esto pues casi casi el resto de mi vida la neta me gustaría abrirme de que con una compañía de construcción de que agarrar proyectos en un futuro y pues hacer mi negocio ahí machín y pegarle bien dura a la construcción pero al mismo tiempo yo no quiero soltar los videos pues la neta sí me gustaría seguirle dedicando todo el tiempo necesario a los videos porque la neta eso me entretiene me hace feliz, siento como que es mi hobby pues realmente es mi hobby porque uso mi tiempo libre para esto sin tener ningún beneficio pues y pues está super chido porque esto son como que memorias que yo voy a tener en un futuro para mí pues yo realmente si he subido mi video hace 10 meses entonces yo ahorita me pude ir a YouTube me veo mis primeros videos y me veo como yo empecé como yo empecé a hablar como yo estaba empezando a hablar en frente de la cámara como yo editaba como yo pues estaba sentado y estaba así cruzado de brazos y me daba vergüenza pues estar hablando y así y pues ahorita ya me siento un poco más confiado de estarme moviendo de estar hablando de estar haciendo todas las cosas y siento que si sigo haciendo esto de vuelta de unos 3, 4 años más pues la neta pues ya voy a ser una persona pues con muchísima más experiencia y siento que mis videos van a ser super más chidos como que van a tener muchas cosas más que entregarles a ustedes o muchas cosas que entregarles a ustedes pero de una mejor manera pues de una forma más entretenida o no sé o no sé la neta la neta me gusta pues porque me gusta ver mis mismos videos y estarme viendo a mí como como es que estoy avanzando pues con el tiempo entonces ahorita estoy como que poniendo una balanza que es lo que yo me preferiría que preferiría hacer más en un futuro pues si es seguir en construcción y meterle todas las ganas aquí en construcción o igual seguir con las dos cosas a ver cuál cuál me da cuál me da cuál me da algo mejor o pegarle machín a los videos o sea no puedo dejar de trabajar porque pues los videos a mí no me no me pues no puedo vivir de los videos pues porque pues no me no me pagan ni nada y pero y pues construcción pues con eso pues yo vivo pues porque con eso pago mi renta pago todas mis cosas entonces pues me gustaría meterle machín ganas yo a los videos pero pues no puedo meterle tantas ganas a los videos porque pues también tengo lo de la construcción lo que voy a hacer de mi trabajo y y pues realmente eso es lo que tengo en la cabeza porque si sigo con los dos así no así no más de que echarle poquitas ganas a la construcción y poquitas ganas a los videos pues siento que no voy a crecer de la misma manera con la misma intensidad que las que echándole ganas machín a los videos o machín a la construcción el problema de echarle muchas ganas a la construcción es que de todas formas aunque le eche muchas ganas siento que la construcción es algo más de tiempos pues la verdad si le echo muchas ganas no sé cómo le pudiera echar muchas ganas yo en mi trabajo ya que pues yo lo que podría lo que podría hacer era sería esperarme a tener una residencia permanente aquí en Canadá y ya tener una residencia permanente poder hacer una compañía hablar con los jefes hablar con los jefes y decirle que me den quebrar de empezar a de que me den contratos para empezar a meter gente a trabajar a trabajar a la construcción y pues eso sería como que la manera en la que yo pudiera avanzar pues en en la construcción y que me vaya yendo un poquito mejor e ir aprendiendo un poquito más y pues si también me gustaría estudiar carpintería pues también me tendría que esperar a tener una residencia permanente para poder meter a la escuela de carpintería porque si me meto a la escuela de carpintería ahorita me va a salir como en 12.500 dólares 13.000 dólares los cuatro años realmente dicen que son cuatro años pero cada año vas nomás seis semanas el primer año va seis semanas y tienes que hacer prácticas durante 10 meses 11 meses y ya acaban los 10 meses 11 meses de prácticas que son trabajando en construcción donde si te van a pagar pues ya tendrías la experiencia para entrar al segundo año vas a la escuela seis semanas trabajas 10 meses 10 meses más agarras toda la experiencia que necesitas y ya entras a tercero y así sucesivamente hasta que pases el cuarto año y ya te dan un ticket de Red Seal el ticket de Red Seal es el ticket de carpintería pues según el más chido el más chido que hay que te reconocen en Australia en Estados Unidos en Inglaterra a donde tú vayas en el planeta y tú tienes tu ticketcito ese que te dan en la escuela tú la gente va a saber que eres un carpintero chido pues y pues eso sería una de las formas en las que yo pudiera crecer pues pero igual tengo que esperarme obtener una residencia permanente y pues la neta no sería tanto pues sería más como que esperarme como que un año más un poquito más de un año ya obtener la residencia permanente y ya podría yo irme por ese camino pues primero sería no sé si de una abrir una compañía o primero meterme a la escuela de carpintería me dijeron que en la escuela de carpintería si tú eres residente permanente la escuela le va a salir como mil dólares el año pues entonces me saldría en cuatro mil dólares en vez de gastarme doce mil trece mil dólares tengo una residencia permanente gastas cuatro años y pues si me espero lo que viene siendo un año poquito más de un año podría yo meterme en la escuela de carpintería nomás pagando cuatro mil dólares y pues está mejor pues por eso es que ahorita no puedo hacer tantas cosas en construcción ahorita lo único que podría estar haciendo en construcción pues seguir echando ganas no faltar a trabajar estar haciendo las cosas como las estamos haciendo y pues todo chido pues ahorrar y ir creciendo pues las cosas como podamos pues y en los videos pues sería pues dedicarle más mi tiempo libre porque pues la neta también últimamente he estado tirando mucho la chocha mucho la hueva y ni quiero subir videos o ni quiero grabar que por esto y aquello pero igual la neta debería de meterle más tiempo a los videos porque pues si me gusta hacer videos la neta siento que que es algo súper chido y siento como que en un futuro ahí puede haber una oportunidad de no sé qué no sé siento que puede haber una oportunidad porque yo siento que el internet pues va a seguir creciendo y va a seguir creciendo la gente no lo va a soltar en mucho tiempo puede que nunca lo suelten y pues la neta que mejor que aprender sobre esto que esto es como que el futuro de pues siento que esto siento que esto es lo que yo debería de aprender o la mayoría de la gente deberíamos aprender pues porque en sí como dice mucha gente según en construcción capaz algún día en 10 años 15 años no sabemos según pueden armar robots y ahora sí todo lo que yo pueda hacer en construcción me lo va a hacer un robot me va a quitar mi trabajo y ahora que voy a hacer me la voy a pescar y pues así pues eso es lo que estaba pensando es lo que tengo en mi cabeza ahorita me pongo a pensar en donde estoy y la neta mi presente si me gusta machine la neta mi familia todo está sana nadie está enfermo hoy estoy bien la neta estoy bien estoy bien al tiro pues la neta estoy agarrando unos kilitos extras porque la neta no hago tanto ejercicio ni nada y pues en mi trabajo la neta ya no está tan no está tan matado pues está más de estar pensando de cómo hacer las cosas de hacer las cosas que andar en chinga andar cargando cosas y así y pues vivo con mi novia toda madre todos los días en la mañana pues de que buenos días amor en la noche buenas noches amor no sé siento que mi presente pues la neta sí lo aprecio sí me gusta pero igual sí siento que debería de estar pensado también en un futuro de qué realmente lo que quiero hacer porque en la vida hay de dos sopas que tú planees la vida o que la vida te planea a ti así que pues qué prefiero hoy la tengo que ponerme a pensar me tengo que poner a hablar conmigo tengo que ver qué realmente quiero porque unos días quiero una cosa unos días quiero otra cosa y pues parezco un niño chiquito pues y si estoy así sin estar bien decidido qué es realmente lo que quiero para mi vida pues la neta nunca voy a salir de aquí y pues la neta yo ahorita en este momento les puedo decir que yo siento que estoy mejor que hace tres meses que hace seis meses siento que he crecido siento que he aprendido muchas cosas y me gustaría seguirlo diciendo en los próximos tres meses en los próximos seis meses en los próximos dos años cinco años me gustaría estarme diciendo a mí mismo wey estás creciendo estás aprendiendo estás haciendo las cosas chidas y pues todo chido contigo y pues la neta esto no sería tanto de ponerme en presión ni estar buscando una meta solo de sentirme feliz conmigo mismo sentir que estamos haciendo las cosas bien y eso es todo lo que lo que he estado pensando pues y pues seré lo que les quería compartir en este video muchas gracias por ver este video yo sé que este video no es como los normales los videos normales que yo pues estoy subiendo pero pues la neta necesitaba hablar conmigo muchas gracias por estar aquí si llegaron hasta aquí la neta se arrifaron machín nadie está cabrón para que ya está acá pues no olviden suscribirse darle me gusta compartir y nos vemos en un siguiente video bye bye